Hola, muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a AstroTerrat, soy Carlos Enviarte y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la manera más económica de observar y fotografiar sobre todo el Sol. No es nada otra que la lámina solar de Bader, es una hoja DIN A4 que te viene para que tú puedas recortar, que puedas poner en cualquier elemento que la soporte de manera correcta y sobre todo segura y la puedas usar en cualquier tipo de telescopio, en especial los telescopios Maxutov, los Smith-Cassegrin y sobre todo los refractores. En este caso lo vamos a usar con el Skywatcher Evolux 82 que ya hemos visto en semanas anteriores como lo hemos usado con el Prisma de Herschel y con el Daystar Cuargo de Hemosfer, pues en esta vez lo vamos a usar con la lámina solar de Bader. Así pues, ser bienvenidas y bienvenidos y comenzamos. Pues bien, la lámina solar de Bader básicamente lo que alberga son unas muy bonitas instrucciones en las que podemos observar una manera muy sencilla de instalarlo, pues ya lo veis, una manera que te hacen fotografías y tú mismo puedes usarlo para fotografiar y te viene bastante bien informado, te viene toda la calidad, lo que lleva, te viene una hoja de protección y aquí se ve cómo está comido porque ahora os explico lo que he tenido que hacer para usar mi telescopio. De hecho, todavía me sobra bastante lámina solar que la podremos usar en otro tipo de tubos. Luego aparte, pues nos dan un documento y por último, pues esta misma instrucción, pues lo tenemos así en... Son instrucciones que nos vienen muy bien para usarla, sobre todo en refractores, con diferentes plantillas que tú mismo te puedes fabricar. La verdad es que es bastante simple, pero lo que he hecho yo ha sido usarlo de otra manera y entonces he adquirido a través de Amazon, pues he adquirido una lámina solar que me venía con este filtro que como veis es un filtro que solamente refleja una cara, o sea, no era nada caro y lo que he hecho yo ha sido básicamente, pues troquelar la parte, sacar la parte esta y sacar este elemento y poner este filtro de Vader, que como veis pues lo he puesto con pegamento, me ha quedado un poco sucio pero vamos, que no afecta para nada en el uso y la verdad es que va genial, es pequeño, es súper fácil de transportar he guardado la caja original para que de esta manera se sienta bien guardado y si el día de mañana lo quiero cambiar y quiero poner otro trozo de lámina solar pues que sepáis que todavía tengo lámina solar para poderlo colocar por lo tanto me parece muy buena estrategia esta de tener este soporte pero si por ejemplo vosotros os pensáis, pues bueno Carlos, es que yo no quiero comprar ningún soporte ni nada yo quiero ser más o menos, tengo bastante maña con el Bricomanía, con las cosas para hacer tampoco son unas manualidades muy complejas y tengo esta otra, este otro elemento como veis es un soporte de cara no, 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 es una caja que encontré por ahí y lo que hice básicamente fue agujerear el área correspondiente al Maxutoff 102 y también tengo esta lámina para tubos de 200 milímetros entonces lo que he hecho ha sido básicamente con unas pinzas bien sujetas pues lo sitúo, esto lo pongo así en el tubo y luego pues pongo las pinzas bien sujetas de manera que haga tope y aquí tengo mi lámina solar ¿es la solución perfecta? no, no es la solución perfecta pero oye, pues al menos la podemos solventar y está muy bien la verdad o sea yo estoy bastante contento pues con el uso pero si queremos fotografiar el sol sí que es necesario usar dos filtros más uno de ellos es el filtro solar continuum que lo tenemos aquí en este caso como yo utilizo cámaras que no superan el tamaño APS-C o sea que son bastante, el sensor es bastante pequeño no me hace falta usar filtros de 2 pulgadas entonces comprando un filtro económico de solar continuum el que vende Bader pues ya tenemos esa solución para poder fotografiar pero recomiendan no solamente usar el filtro solar continuum sino que utilizar también un filtro IR en este caso tengo este de la marca Omegon que va junto con el solar continuum entonces yo a la cámara conecto estos dos filtros y luego en el frontal coloco la lámina solar de Bader entonces lo bueno que sacas es que obtienes imágenes de la fotosfera que de alguna manera u otra se asemejan muchísimo a lo que sería el prisma de Herschel y lo que quería hacer ha sido básicamente pues usar justamente la lámina solar de Bader junto con estos filtros y hacer una captura solar pero también usar el prisma de Herschel y usar la misma cámara para obtener esos resultados así pues os enseño a ver qué tal va hace una calor impresionante entonces lo que yo voy a hacer va a ser poner el parasol el de Geoptic nunca os he hablado del parasol pero va muy bien porque así contrasta mucho mejor y lo vemos genial y con este filtro con el film solar con mucho cuidado es que este parasol está pensado para pantallas un poquito diría yo que más antiguas pero es una pasada lo que tapa y lo bien que se ve o sea que si no llegase por este parasol la verdad es que el contraste sería terrible y ahora ese boni otra vez hay que conecte me saldrá lo mismo que vaya al driver y aquí sí que vamos a ir aquí al sol que lo tengamos aquí en medio espérate un poquito más aquí así más o menos que se sitúe en medio y ahora yo voy a enfocar entonces voy a liberar el freno y este los dos frenos que tiene y fijaos el sol como está con sus tacas solares las manchas solares que son alucinantes me la deja bastante bien puesto entonces vamos a vamos a ver si podemos centrarlo un poquito más tal que así así queda perfecto así tendríamos más o menos espérate así así tendríamos más o menos pues eso pues un poco más lo que sí que mira voy a hacer 1200 para tener más sol ahí este sería el encuadre mejor y lo que voy a hacer va a ser para afinar el foco vamos a hacer una escala del 200% a esa mancha fíjate que que hay bastante ganancia y eso hace que haya bastante granito y ahora mismo estoy a 24 25 fotogramas por segundo entonces lo que voy a hacer va a ser jugar con la ganancia para reducir la ganancia vamos a vamos a subir la exposición a ver si de esta manera podemos observar un poquito más de detalle vemos que ahí ya satura entonces no tenemos que evitar que sature y esta mancha que que fíjate que está muy chula entonces lo que voy a hacer va a ser afinarlo con el foco aquí un enfocador automático es lo suyo pero bueno falta de eso pues fíjate que así así ya pierdo el enfoco y ahora lo pierdo y ahora lo voy a ir consiguiendo ahí lo tenéis eso es que podemos observar diferentes líneas alrededor de la mancha es muy grande esta mancha uy cuidado entonces vamos a ir al 100% y aquí vemos todos los grupos de manchas la verdad es que el sol está cada vez más animado y con 24 vamos a hacer una captura vamos a hacer una captura pequeñita de a ver si voy a configurar el share cap perdón que no ahí va que no hardware no es en cámara a ver aquí en cámara no nombres de archivo ves aquí le voy a dar que me grave en el disco duro que corresponde en el va a dar film solar aquí aceptamos aceptamos el portátil me hace el tonto no sé por qué o sea yo creo que es por la calor que hace y ahora le vamos a hacer una captura rápida de 3000 fotogramas y que vaya haciendo porque ya veis la diferencia con respeto a lo que sería la el el prisma de herschel o sea aquí vemos una diferencia respecto al prisma de herschel quizás no se ve tan contrastado pero realmente o sea cumple su función porque se ven perfectamente las manchas solares el sol está francamente muy activo y eso nos ayuda a que veamos la fotosfera con ese detalle y hace que lo veamos bien o sea que está hasta el momento bueno pues como podéis ver el prisma de herschel ofrece una imagen muy parecida a la que ofrece el film de Bader y siendo la misma marca y siendo el mismo Bader quien ofrece esas dos opciones tenemos esa polivalencia con el prisma de herschel que le podemos dar con los filtros ND menor de densidad para que así la cámara no tenga que usar de ganancia cosa que con el film de Bader tenemos que hacer acusar la ganancia así que es verdad que ofrecen una lámina de Bader especial para fotografía que no se puede usar para visual porque tiene esa mayor transmisión de luz está francamente está muy bien la diferencia es mínima con respecto a la fotosfera que nos ofrece la lámina de Bader bueno pues ya hemos hecho las capturas y miramos a ver qué tal qué tal quedan lo veis en pantalla y tener la opción de poder adquirir estas láminas de Bader pues hace que sea más económico ya bien sea pues a través de un custom de hacérselo con una caja de cartón y troquelado bien o bien haciéndolo un poquito más más elaboradito pero ya veis que prácticamente la diferencia es mínima después de las pruebas qué decir la lámina solar de Bader va perfecta y es una solución muy económica por si queremos usar nuestro telescopio para fotografiar o visualizar la fotosfera sobre la diferencia con el prisma de Bader bueno pues he encontrado básicamente una ventaja poderosísima que es el hecho de que el film de Bader la lámina solar de Bader es hipercompatible en cambio el prisma de Herschel solamente sirve para refractores así mismo con el prisma de Herschel he necesitado de una Barlow de una Powermate en este caso para que me diera foco la S Boni que no es la cámara ideal evidentemente pero necesitaba ese alargador de foco y por lo tanto no he conseguido obtener a foco primario esas imágenes del sol en cambio con la lámina solar de Bader sí que ha sido posible entonces esa sería la otra ventaja por contra el prisma el prisma de Bader claro es que Bader vende lo mismo o sea que se haría autocompetencia en algo tiene que ser diferente la diferencia yo creo que está en el contraste y en la granulación de la fotosfera o sea vemos una pequeña mejor calidad yo creo que considerablemente mejor calidad si usamos tubos más grandes que ya lo veremos en un futuro y eso hace pues que tenga ese plus de calidad justifica eso ese precio elevado del prisma de Herschel pues vosotros mismos podéis valorar en mi caso yo creo que la lámina solar y la combinación de estos dos filtros del solar continuum y el IR van a ir fenomenal y sale muchísimo más económico que no el prisma solar por lo tanto si queréis hacer manchas solares que ahora el sol está muy animado pues yo os recomiendo que sí que sí que no le tengáis miedo y uséis este tipo de elementos pues para hacer este tipo de fotografías animaos a fotografiar el sol que cada vez tiene muchísima más actividad y espero que os haya gustado este vídeo así que darle un like si así ha sido suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y nos vemos muy pronto en nuestro canal las torneas para algún comentario si tenéis alguna duda y yo muy amablemente os responderé así pues muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta pronto saludos amigos amigas chao